Hola amigos, bienvenidos una vez más a Patrón y aquí estamos con nuestra alcaldía. Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo episodio en el que como ya sabéis en el último capítulo estábamos bastante bien equipados de todo y empezaron a llegar nuestros primeros comerciantes. De hecho tenemos dos comerciantes y que comenzamos a hacer algunas casas ya de piedra, cosa que tenemos por aquí, lo que pasa con la nieve se nota menos y que si podemos pues vamos a ir aumentando todas las que nos sea posible mientras que tengamos materiales. Vamos a necesitar 7 de piedra para cada casa y vamos a necesitar 80 monedas más 13 de madera. Ahora mismo es un momento, podemos hacer algunas, podemos ir mejorando algunas, sobre todo las que están cerca en este caso del mercado para que nos proporcionen más dinero. Y así también pues bueno, a ver si conseguimos más comerciantes a mejores condiciones. Más residentes alrededor del mercado, más dinero. Y mejores condiciones para nuestros habitantes. Vamos a hacer unas cuantas, yo creo que todavía nos queda ahí piedra. Tema que tampoco quiero gastar mucha madera porque no estamos demasiado holgados. Es lo que sí, tenemos que aumentar un poquito pero bueno, es que ir aumentando ahora con el tiempo. Aquí paramos el otro día una producción de trigo porque teníamos muchísima. Y estábamos ya comenzando la construcción pues de, por ejemplo, de otro almacén nuevo porque estábamos petadísimos. ¿Vale? Teníamos el que tenemos bastante, bastante... Lo teníamos casi al límite de 28.000, teníamos 25.000, bueno, teníamos alguno más. O sea que ahora como hemos utilizado alguno actualmente, pues bueno, pues parece ser que ha bajado un pelín la cantidad. Ya estábamos haciendo nuestro, bueno, nuestro brandy por aquí también. Bueno, no brandy, nuestro sidra, no brandy, sidra, con la manzana y queríamos empezar a desear el brandy pero para eso necesitábamos un campo de ciruelas que lo tenemos aquí, ¿vale? Ya tenemos ahí el campo de ciruelas y ya se está produciendo las primeras ciruelas que las tenemos aquí. Bueno, todavía no hemos recogido vueltas pero las tendremos en breve y tendremos nuestra ciruela para hacer nuestro brandy. Vamos a ver la investigación para que veáis por dónde vamos. No vamos nada mal. Nos dejamos por detrás del estanque que era un adorno pero ahora mismo no nos hacía falta y las tarifas para ganar más dinero. Estaría bien, aparte de los deberes que son tareas. Pero por aquí delante nos dejamos la polinización que aumenta la producción de huertos. Pero solo si están cerca de colmena, ahora mismo no lo tenemos, por lo tanto no nos hace falta. Pero sí podemos mejorar el tema de las semillas de los huertos para tener melocotonero y bit de, aparte de cerezo, melocotonero y bit de uva. Que podríamos a lo mejor producir ya vino en cuanto podamos, ¿vale? Aparte tenemos radio de mercado que lo mejoramos, que creo que lo vamos a estudiar. Después disponibilidad del mercado que tenga más, aumenta la felicidad de nuestros personajes. El peaje del mercado aumenta los ingresos del mercado un 20%. También está muy bien. Haremos en breve ir a aduanas comerciales. Que lo que hace es que la tarifa real cuando se lleva a cabo el comercio mediante los muelles del puerto. Mejora un menos 15% lo que nos cobra el rey. ¿Vale? Así que, bueno, pues ahí tenemos también cositas buenas por aquí. Después por aquí teníamos la iglesia y las ladrilleras, que es para poder producir ladrillos. Y a partir de ahí, pues podremos hacer cositas nuevas. Aquí tenemos también el molino, la panadería, cositas que vamos ahí investigando, cosas que vamos investigando. En breve, vamos a ver qué tal el cangrejo está subiendo. Genial. Tenemos 2.000 de flores, aunque es verdad que es muy barata, pero 2.000 de flores nos está ocupando mucho espacio. Por lo tanto, quizás nos quitemos. 2.400 de avena. Actualmente no me es problema tener avena. Aunque pronto sí. Y el trigo seguimos teniendo un montón. Veamos la cerveza. Está estupenda, pues vendemos cerveza. Que nos da más dinero, 700 y pico de dinero por una venta de cerveza. Así que ni tan mal, chicos, ni tan mal. Vamos estupendo. No sé, no me habéis dejado nada por los comentarios de momento. Por lo tanto, espero en vuestros comentarios de qué mejoraría o qué cambiaríais. Si creéis que hay algo que me va a fallar en un futuro. De momento yo creo que la partida la llevamos actualmente genial. Voy a quitar el peaje de mercado. Voy a poner el peaje de mercado para ganar más dinero. Tenemos 3.000. Y bueno, tema de población. Tenemos 6 trabajadores parados. Es que no sé. No sé ahora mismo realmente si nos merece la pena. Voy a poner el cargador. Si nos merece la pena ir tirando de más cositas. A ver, tenemos 2 comerciantes, 4 cazas vacías por todo lo que construimos por aquí. Podemos tirar otra vez de construir un poquito más de... Podemos ir arreglando el parquesito que yo quería hacer por aquí. Yo quiero aquí arreglar un buen parque. Vale. A ver si puedo arreglar este caminito y ya después pondremos el resto. Ahora mismo vamos a dejar eso, que hay gente parada. Más que nada porque están los trabajadores ahí parados para que estén bien. ¿Qué me falta aquí? A ver, en la tienda de velas requieren cera. Quiere decir que la colmena no está produciendo la cera que me gustaría. Podemos bien mejorar esta, o sea, expandirla o crear otra cerca de donde están los campos que dice que aumenta la polinización. Con una... Una ley que podemos poner. Mira, tenemos los almacenes grandes cerca cuando tengamos ladrillo y los podemos investigar. Vale, podemos poner un carmelar aquí cerca de los campos. Lo prefiero poner aquí. Y desde ahí la producción va a ser mejor porque podemos promulgar luego la polinización. Vale. Que aumenta un 12% los colmenales siempre que estén cerca de un campo. Pero bueno, de huertos. En este caso aquí tenemos huertos. Y aquí pondremos otro seguramente. Pondremos otro de ciruelos. Así que yo creo que ahí es el subsitio. Es el subsitio. Ahí va. Como tenemos trabajadores y pronto llegarán más después de invierno seguramente nos van a venir trabajadores. Pues lo utilizaremos para esas colmenas nuevas. Mira, ves, como tenemos trabajadores libres no han terminado eso. Pero mira todos los huecos que me he dejado por medio. Lo vamos a solucionar. Aunque quiero dejar algún huequecito para entrar al parque. Pero lo dejaremos por el camino. Aunque estoy casi seguro que los personajes nuestros se saltan a la torera. Los caminos, ¿vale? Por lo menos lo que en el adorno. ¿Tendría que poner más rancho de ovejas? Bueno, lo pondremos más adelante. Vamos a terminar de adornar esto un poquito. No sé qué os parece, cómo está quedando. En plan adorno. Espero vuestros comentarios por ahí. Y decirme que cambiaría. Aunque ya cuando investiguemos podemos tener los parques más grandes y demás. Pero yo creo que está quedando bastante entretenido. Contribución de las viviendas. Esta ley me gusta. Porque podemos hacer que paguen más. Y el peaje de mercado lo tenemos que activar ahora, ¿vale? Vamos a irnos a la alcaldía. Presupuesto esencial. Presupuesto básico. Vamos a quitar presupuesto básico. Y vamos a poner... ¿Dónde está lo que hemos estudiado nuevo? Necesitará más seguro. Seguramente requiera más puntos. Tiene inmuebles, ¿no? Tributo de lujo. Tampoco. Peaje de mercado por aquí está. No podemos poner peaje de mercado. Requiere cinco. Vale. Entonces esperaremos un poco. Seguimos con presupuesto. Voy a poner un rato el... Esenciales. Aunque eso va a aumentar la comida. Pero también la madera. Vale. Aquí tenemos el ciruelo. Esto parece que está tardando un poquito. Pero bueno, lo están haciendo. Esto de aquí está todo hecho. Voy a quitar un momento los árboles. He puesto al revés esto, tío. Estaba borracho cuando lo puse. No se lo conté a nadie, ¿vale? Estaba medio borracho cuando puse eso. Ese seco. Estaba medio borracho cuando puse el seto, gente. Lo puse al revés. Lo pusimos al revés. Al revés, al revés. Es lo que tiene. Estar produciendo muchas fibras. Y mucha cerveza. Vamos a vender más cerveza. De hecho, seguro que tenemos un montón. ¿Veis? La sidra, ¿cuánto está? A tres también. Me conviene la cerveza ahora mismo. Tenemos mucho más. Vendemos más cerveza. Nos quitamos de almacenes 300. Y aparte, pues ganamos más dinero. A ver, ¿cómo está? Estar con menas, sin trabajadores. Le vamos a meter el trabajador que necesita. Vale. Y como tiene el campo cerca, la eficiencia ahora debería subir un poquito. Vamos a meter todo esto. No tenemos polinización porque no lo hemos puesto, no lo hemos activado. Pero cuando conto hoy con eso, tenemos aquí 140 de eficiencia por tener los campos cerca. Y vamos a ver los estudios. Eso lo tenemos ya activado. A ver, estudios. La iglesia, el molino. La iglesia necesaria para la escuela luego. De momento la religión va bien. Me gustaría la ladrillera. Mejoramos las rutas. Venta la producción de velas y la tienda se encuentra cerca de un colmenar. Esta nos va a valer luego. Y tenemos aquí la destilería nivel 3 con el molino y panadería. Que la destilería nivel 3 ahora mismo tampoco es necesario. Yo creo que ahora mismo podemos terminar de estudiar lo que tenemos atrás. Nos vamos a ir quitando todo lo atrasado. Cuando tenemos dinero, vamos a ir quitando cosas. Y vamos a ir mejorando. Ya hemos hecho nuestra primera producción de ciruela. Por lo tanto, ya podríamos poner una destilería. Voy a mirar el almacén. Aunque la gente consumirá ciruela también. Mira, no hay. Hemos recogido nuestra ciruela y seguramente se la están comiendo los ciudadanos. Porque no hay en la producción. Y yo creo que el campo de ciruela se había recolectado ya. Estoy casi seguro. Pero bueno, ahora lo vamos a mirar. Vamos a poner aquí las tarifas para esta gente como ley. Para tenerla investigada. Y tenemos piedra, tenemos dinero, tenemos madera. Para mejorar casitas a piedra. Hemos extendido los mercados. Podemos mejorar también el mercado para ganar más dinero. Tenemos al máximo. Genial. Y todas estas casas que pilla cerca, las quiero de piedra. Esa es de dos plantas ya mismo. Genial. Todo lo que pilla el mercado ya es de piedra, ¿no? Y aquí tenemos otro mercado. Todo lo que pilla este mercado. Aunque no nos da más dinero por ello, ¿eh? Simplemente es para que haya más gente. O sea, lo que sea de piedra o no, no nos va a dar dinero. Lo único que admite es más población. Vale. Y además, por la población, más dinero, lógicamente. Eso... La cuenta la vía. Vale. Vale, pues ya estaría los mercados funcionando a full, vendiendo entero. Vamos a bajar el aserradero, que gaste menos madera. Y vamos a ir optimizando todo lo que se pueda. Ahora que hay dinerito. Aprovechemos. La chan mejorada. Por aquí. Genial. Pues seguimos, seguimos aumentando. Ya hemos bajado de dinerito. Tenemos otra vez 1.900. Esto es... No os preocupéis, porque esto ahora mismo... Básicamente nosotros... Lo arreglamos prontito. Más con el dinero que tenemos. O sea, es que... Siguimos produciendo cerveza por un tubo. Me gustaría empezar a hacer el brandy en breve. Para que los comerciales... Para que la gente tenga de todo. No subimos comerciantes, pero sí es verdad que obrero hemos subido mucho. Tenemos más trabajadores. La comida ha bajado un poquito, pero estamos todavía a 6.800. Y poner el alborario... A trabajar, aunque sigue sin bajar. Hasta que no hagamos ahora la medicina. La medicina. Vamos a poner las leyes. Vamos a estudiar la ley de deberes. Herramientas duraderas. Baja el mantenimiento que requiere madera. Pues para adelante. Esto está a tope. Y la cantera la tengo a regular. Porque como... Realmente tampoco... Estamos tirando mucho de piedra. Ahora que estamos haciendo las casas de piedra nos vendría bien. Vamos a mejorar tanto en rendimiento como en consumo de... De productos. Y la arcilla. Bueno, arcilla hay, pero se podría optimizar. Esto lo que hace es producción, no optimización. Así que no me vale para nada. Vale. Todo lo que podamos optimizar. Ahora con dinero. La optimización en este juego es bastante útil, ¿vale? Está... Demostrando que nos viene bastante bien. Este tema de animales estamos casi a full. Hay 14 animales de 27. Compramos los jóvenes. Y ya muchos de ellos se han hecho adultos. Ahora voy a comprar los que nos faltan en adultos. Tiene la ovejea aquí. No entero. Porque algunas tendrán que nacer. Y la gallina. Bueno, la gallina se gestiona casi sola. Vale, seguimos investigando. Vamos a ir a full. Vamos a por todas. Kiosco y estatua. Casi todo esto... Es adorno. Pero nos puede venir bien. Vamos a ir a un kiosco. Y después continuaremos por aquí. Ya empieza el dinero a bajar. Porque llevamos una época de gastos. Brutal. Pero cuando yo con eso no nos está faltando nada. Reliquias nativas. La expansión de nuestra ciudad ha desenterrado una villa nativa abandonada. Un cementerio al parecer. Algún otro lugar espiritual. Las noticias se han extendido relativamente. Al parecer tanto el rey como la iglesia tienen interés. El rey lo quiere todo. Mientras que la iglesia espera compartir el botín. No quiero nada de eso. Si el rey lo quiere pueden mandar a su gente a recogerlo. La mitad suena justo. Informa la iglesia que estamos de acuerdo. Incluso nuestra propia gente puede poner... Supersticiosa. Esto quiere decir que subiría la lealtad pero bajaría la seguridad. Temos la lealtad al 100. Y la seguridad al 99. Esto nos va a dar dinero y nos va a bajar. Vale. Podemos subir la religión. Aunque bajemos la seguridad. Un poquito. Siempre la podemos aumentar luego. De esta manera aquí la seguridad va a bajar un día. Aquí va a bajar un 20. Nos viene mejor eso que el rey. Ahora mismo no es más útil la iglesia que el rey. Así que de momento en esta tiramos por la... En esta ocasión tiramos por la iglesia. El rey ha bajado 80 y pico. Dentro de poco mejoraremos esto. De hecho aquí tengo dos torres de vigilancia una de al lado de otra. Esto. ¿Qué narices he hecho yo aquí? Fuera. Ahí va. Una casita. Ahí va una casa. Vale. Genial. Fuera. Esa de ahí. Fuera. Vámonos. Y continuamos. No sé si hacer polinización. Hacer las semillas. Álboles decorativos. Parque mediano. Mira ya podríamos investigar el parque mediano. Y nos quedaría muy guay para la nueva zona que estamos haciendo. Creo que sí. Vamos a estudiar las nuevas semillas. Y el parque mediano. Tenemos dos burgueses todavía. Bueno. Comerciante, perdón. Burgueses no. Y bueno. Pues tenemos hidra y tenemos decoración. Yo creo que está bien. Peines y lámparas de aceite. Peines y lámparas de aceite. A ver. Los peines. Las lámparas de aceite están aquí. Y los peines como no estén en joyería. Nuestra idea es correr hoy todo lo posible hasta llegar al ayuntamiento. Y investigar lo posible hasta llegar al ayuntamiento. Sería lo ideal. Y hacer el parque mediano porque me gusta. Y tenemos dinero. Voy a vender de nuevo porque tenemos otra vez aquí para vender. Voy a quitarme un exceso de trigo porque seguramente tengamos mucho. A los 2.700. Parece que se está gastando harina. Oye, la avena ha bajado un poquito. Mira de cordero, ¿eh? Y donde tenemos cordero un montón. También. No lo perdamos de vista. Pero las cervezas que por mucho que vendo, sigo teniendo. Vale, volvemos a tener la investigación. Como lo tenemos por 10, esto va como un tiro. Y bueno, tenemos la iglesia. Tenemos el molino. La panadería. Hay que gastar cuidado que estoy gastando la madera, ¿eh? Hay que tener un poco de ojo que estoy tirando de madera. Muy azul de ella. Vamos a mejorarla. Todo lo que tenga relación con la madera. Porque ahora estoy gastando mucho para investigación y no tengo mucho. Comida y eso, sí. Tengo de sobra. De hecho, creo que voy a quitar la ley de producto esencial. Y de producción de comida. Y a ver si puedo poner ahora. ¿Uno de los gordos? Es que solo tengo tres. Solo tengo tres para promulgar. Las viene de construcción. Propaganda. La propaganda era. Influencia. A ver. Lealtad. Me pasó la propaganda ahora mismo. No quiero propaganda al rey. La lealtad ahora mismo no me viene bien. Voy a poner el peaje de mercado que para vender me viene muy bien. Y la educación luego lo haré. Pero ahora mismo me vale mejor el peaje de mercado. Moneda comerciante y burgués. Tarifa para los campesinos. Vamos a dejar los productos esenciales. Vamos a vender. Otra vez está la cerveza aquí ya vendida. Y ha vendido de 1.200. Y ha vendido de 1.200. Y ya estamos 1.100. A producir cerveza y por un tubo. Vale. Pues la investigación del parquesito ya la tenemos. ¿No? Comenta felicidad de los obreros vivan cerca de un mercado. Pues mira. Siempre es bueno que tengan. Que estén felices. Vamos a ver el parquesito nuevo que tenemos por aquí, gente. Tenemos varias cosas. Tenemos aquí un parque mediano. Que queda... Bueno, queda bastante interesante, ¿no? Queda interesante a lo mejor poner dos. A ver cómo queda. Vamos a probarlo. A ver cómo quedan dos parquesitos ahí puestos. Vamos a verlo cómo quedan. Bueno, ya la madera empieza a subir otra vez. Tenemos otra madera de sobra. Las colmenas están trabajando de buenísima madre. Yo pondría otra fruta para el brandy cuando haya otro campo. Ahora que tenemos gente de sobra para trabajar. De hecho. Voy a poner uno en el volario, aunque nos mezclemos, aunque nos pongamos con mucha cantidad. Pero qué bonito está el kiosco, tío. Aumenta la felicidad en las cercanías. Qué bonito queda el kiosco, tío. Queda bastante mono, tío. Y como por aquí el parque va a ser pequeño. No hay mucho para poner parque. Para esta gente, para la felicidad me van a venir bien. Voy a meter un kiosquito aquí y me cabe... Ah, no me cabe en este parquecito lo bien que hubiera quedado. Ahí hubiera quedado genial, ¿eh? La verdad. Hubiera quedado muy, muy guapo. Vale, vamos a poner algunos que se vayan acostumbrando, que hay gente ahí parada. Tenemos gente parada. Podríamos habilitar el campo. Ahora que hemos puesto nuevas semillas. No, todavía no me he llegado, ¿no? No me he llegado, ¿no? No le he llegado a investigar. A las bases tengo de todo, ¿no? Llamada de clero. La iglesia quiere dinerito. Vivir la vida mayor se le va a mover. Mi señor, la iglesia está pidiendo que impulsemos el esfuerzo de reclutamiento de nuevos miembros para el clero. En nuestro programa. No es tan complacido con las cifras actuales. O para repetir sus palabras necesitamos más sacerdotes de su parte. Consígalos por cualquier medio necesario. Sería y será recompensado. Me darán mil monedas y me quitarán adolescentes. Tengo muchas adolescentes, ¿vale? Bajará la religión en comerciantes. Y esto bajaría menos 30, ¿vale? Pues a mil moneditas me van a venir bien. Yo tengo gente aquí. O sea, tenía ahí jóvenes de sobra. Con 45 jóvenes y 78 niños. Ha quedado mono el parquecito así unido entre dos, ¿eh? Era bastante interesante. Y se me puedo ahorrar los cetos. Y los kiosquillos, pues no es tan feo. No es tan feo los kiosquillos tampoco. Vale, genial. A ver, yo quería investigar los nuevos campos también. La nueva semilla. Y ya la hemos investigado aquí. Ah, vale, pero era de huerto. Vale, vale. Tenemos nuevos huertos de melocotón y demás. Tenemos huerta. Que es huerto como tal. Penial. Pues no hay problema tampoco porque podemos poner huertos. Vamos a poner nuevos huertos aquí. Eso estaba casi medido. ¿Por qué no me la he cogido? Vale, 20 por 20. Ahora sí, un huerto. Y 20 por 20. Vamos a poner dos huertos más ahora que hay trabajadores. Para las nuevas semillas, ¿vale? Tenemos nuevas semillas para las nuevas semillas. Vamos a poner dos huertos nuevos. Ahí que tenemos buena producción. Ve, como veis, están verdes todavía por ahí. Aparte por aquí tenemos para huertos. Toda esa zona. Esta zona de aquí. Está pensado que todo esto era para cultivar. Digamos esta parte de aquí básicamente. Y bueno, pues lo hemos cumplido. Lo estamos llevando a rajatabla y va bastante bien. Vamos a seguir investigando que esto no ha parado, ¿vale? Ya tenemos la iglesia. Podríamos ir por la escuela, pero aquí tenemos el molino. Contribución. Contribución. Leye ahora mismo no, porque no tenemos suficiente. Tenemos suficiente puntos de influencia. Por lo tanto, no vamos a hacer eso. Vamos a ir metiendo ahora que tenemos población activa. Para hacerlos trabajar. Ahora en los huertos le pondremos. Mira, ya tenemos aquí nuevas frutas. Aunque peras no hemos empezado todavía. Vamos a poner uno de peras. Vamos a poner otro de cereza. Aquí nos faltarían de melocotón o durazno y de bid. Que las bid me interesan también. Así que vamos a coger las G. Que tenemos bastante gente. Aunque esto cuesta dinero al año mantenerlo. Pero tenemos bastantes trabajadores ahora mismo, ¿vale? Por lo que no me preocupa. 20 por 20. 20 por 20. Venga, dos huertos más. Yo creo que aquí no hace falta caminos, pero a lo mejor hacemos aquí un caminito. ¿Vale? A lo mejor le hacemos un camino. Incluso un almacén más cercano, pequeño. Bueno, lo tenemos aquí, ¿vale? No estaría de más. Vamos a continuar con los estudios. Tenemos aquí ruta optimizada. Aumenta la producción de la tienda de vela. Se encuentra cerca de un colmenal. La podemos poner. Produciríamos vela. Tenemos la panadería porque tenemos ya los molinos. Ahora vamos a hacer los molinos. De hecho, aquí vamos a poner las nuevas semillas. Hemos puesto peras, pero no hemos metido a la gente a trabajar, ¿vale? Y el molino lo tenemos que poner cerca de donde esté el trigo. Ahora sí vamos a tirar de trigo, por lo tanto. Vamos a meter aquí una persona más. Y los molinos los pondremos aquí cerca. Pero cerca, en una zona. Yo creo que más hacia acá. Que esté en amarillo, por ejemplo, por aquí. Aunque no haya camino, le podemos hacer camino por aquí. Y ponerlo por aquí cerca. Podemos tirar de un camino de aquí. Vamos a ponerlo de piedra, ya que tenemos materiales. Y los molinos vamos a tirar desde... ¿Vale? Desde aquí. Vale, genial. Hora de jubilarse. Bueno, esto es nuevo. Un autoproclamado pirata de los altos mares quiere jubilarse en nuestra ciudad. Y está dispuesto a pagar por el privilegio, como él le llama. ¿Qué debo decirle, señor? Si bien recuerdo, hay una recompensa por su cabeza. Si paga por ello, no le juzgaremos. Nuevos ciudadanos, tres. Y monedas, 1413. Baja la seguridad, baja la lealtad. Si no... Si, eso no va a suceder nunca. Da instrucciones a la guarnición de que capturen su nave y su tripulación. Lo enviaremos de vuelta al continente. Nos va a bajar la lealtad de los comerciantes. Un 15. Pero es que de la otra manera, de los comerciantes y los burgueses, nos baja el 30 a la felicidad. Que va, lo arrestamos, tío. Que nos baja un 10 los campesinos en felicidad. Pero es que tenemos gente suficiente y no necesitamos dinero ahora mismo. Que lo atrapa y lo manden allí. Vale, ya tenemos panadería. Le vamos a meter caña ahora mismo. No estamos produciendo ladrillos. Que nos ha olvidado. Vamos a producir... Vamos a poner... Antes de nada. Bueno, vamos a terminar con esto. No nos liemos más. Este y este de Durando. Vale. Ya tenemos Durando. Ya tenemos eso. Genial. Ahora vamos a poner por aquí el molino. Vamos a construir el molino. Que seguramente si están cerca de los campos de trigo den más. Pero no me gustaría utilizar zona. Zona fértil. Así que el molino lo vamos a poner por aquí. Con un almacén pequeño y por aquí. Mejor que por allí arriba. Lo voy a poner aquí arriba. Pero por ahí vamos a dejarlo por otras cosas. Vamos a poner un molino por aquí. A partir de aquí. Voy a poner un pequeño almacén. Simplemente para que no tengan que acarrear tanto. Aquí casi al final ya. ¿Qué es esto? Aquí casi al final. Para aprovechar sitio. ¿Vale? Y ahora pues metemos los trabajadores que nos hagan falta. Vale. Granjeros nos faltan dos. Tenemos siete todavía libres. Vamos bien. La comida nos baja. La madera nos baja. El carbón va bien. Todo lo demás parece que va correcto. Tenemos mucho hierro. Tenemos muchísimo hierro. Y vamos a vender gente. Vamos a vender. Vamos a vender. Que hace falta ganar dinero. Tiramos de cerveza. Es que es lo mejor ahora mismo. Aunque tengo que mirar la cidra. A ver qué tal está. Y qué tal se vende. Brandy. No veo la cidra por aquí. Cidra, 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 cidra. Brandy, cerveza, velas. Aquí está. 187. Para vender todavía no está. Vale. Genial. ¿Qué tenemos? Dos comerciantes aún nada más. Bueno. Ni tan mal. ¿Qué le falta a esto? ¿Qué pasa aquí? Tienda de ropa. No está llegando. ¿Qué no me está llegando? Pieles. A ver. La cabaña del cazador. La cabaña del cazador. Tenemos gente, ¿no? Sí. Pasa claro. Ahora necesitamos mucho más. No sé si tendremos que meter. Perdón, que eso no es. Pabellón de caza. Está produciendo a 120. Despellejo experto. Lo subimos y ya está. Tenemos 10.000 de dinero. 10.000 de dinero. De locos. Seguimos investigando aquí como locos. Vamos ahí a full, a full, a full por ellos. Vamos a por ellos. Esto es una room. Plantación de girasoles. La destilería. Que nos faltan los ladrillos. Que lo voy a construir ahora mismo. Que se me ha pasado. Plantación de girasoles. Lo vamos a poner también. Vale. Me falta la panadería. Gente. La panadería. El molino. No tiene gente. Vamos a meterle gente. Pues no nos queda de Ciudadanos Libres. 5. Vale. Me va a hacer falta para la ladrillera. Que la ladrillera la vamos a poner cerca. De aquí. Ahí va a estar la ladrillera. Y la panadería. Creo que si está cerca de molinos. Será mejor. Aunque esté lejos. Pero yo creo que cerca de los molinos. Lo ideal. Para cuando haya alguna. Alguna ley. Vale. Ya tenemos un trabajador más. Ha venido un trabajador más. No hará falta para el nuevo edificio. Seguramente. Pero bueno. Esto va de lujo. Vamos de lujo. A ver si conseguimos más comerciantes. Mi idea hoy. Va a simesar el tema de comerciantes. Tenemos ahí la escuela. Tenemos la iglesia por construir. Que imagino que va a ser costoso. Necesita ladrillo. Vale. La iglesia no la podemos construir. Hasta que la ladrillera. Este trabajando. Genial. El molino ya está produciendo. Necesita 1000 de trigo y 400. Vamos a. Bajar el mantenimiento. Va a ser de billetera. Que tenemos mucho dinero. Y la piedra del molino. Que cuesta dinero y piedra. También la podemos mejorar. Y ponerla al máximo. Vale. Que casi todo lo que tengamos que produzca. Y consuma mucho y consuma poco. Es la idea. Así que. Pa'lante. Y ahora mientras que eso nos interesa o no. Ya podemos ir tirando de lo que tenemos atrás. La estación. La estatua mediana por ejemplo. La podemos poner ahora. En cuanto acabe esa investigación. Que va a acabar ya. Para ver si termina la ladrillera y el molino. Ahí existen trabajadores. Como para que lo acaben. Vamos a hacer la estatua mediana. Volvemos a vender. A ver. Yo creo que hemos. Tenemos el. El juego lo tenemos muy roto. Ahora mismo. Lo tenemos muy roto. Vamos muy bien. Y vamos ya de cabeza. Vamos de cabeza. A por el. Otra vez la investigación. Eso es. Vamos de cabeza ahora mismo. A por el puerto. Que me interesa muchísimo. Y el ayuntamiento. Que ya lo tenemos ahí. Podríamos sacar el ayuntamiento. De hecho ya. Y vamos a tener más puntos de. Pero vamos a sacar la joyería. A ver si con eso. Hacemos que vengan más comerciantes. Y después de la joyería. Quizá el ayuntamiento ya. Tenemos seis trabajadores. No quiero meter a nadie a trabajar. Pero me va a hacer falta. Por ejemplo aquí para la harina. Vamos a meter uno más. Vamos a hacer un pan. La corona. La comisión del comercio. Aumentó el 28% en trigo. No quiero. Voy a bajar la lealtad. Quieren aumentarme la comisión del trigo. Y no. Porque tengo mucho. Tengo mucho. Y no me interesa. Aunque no lo estoy vendiendo ahora. No me interesa que no suban la comisión del trigo. Para nada. Vale. Ya tenemos el panadero. Después del invierno. Tendremos más trabajadores. Entiendo. Y ya parece que esto. La producción de pieles le ha mejorado. Y no tiene problema. Se le está suministrando. ¿Vale? Que lo puedo mejorar. Optimizar. Al 3. Y requiere menos pieles. Y las herramientas. Al máximo. Y que produzca al máximo también. Ahí está. Genial. Bueno. Solo falta que me termine la ladrillera. Cuando este personal me termine la ladrillera. Y tiraremos de ahí. Y mirar a ver el tema de la ciruela. Para empezar a hacer el brandy. Que con un campo yo creo que nos va a dar bastante. Porque las manzanas con uno está dando. Ya tenemos ciruelas. Ya podemos hacer también una destilería nueva. Ya vamos a tirar de destilería nueva para el brandy. Voy a hacer ya el ayuntamiento. Y todavía la destilería. El nivel 3 no me hace falta. Porque el brandy lo sabemos hacer. Lo que hay que hacer es una nueva destilería. Y esperar a que haya trabajadores para meterlo en ello. Aquí está. Ahí está. Otra destilería. Para brandy. Y vamos a conseguir brandy. Vale. Tenemos mucha decoración. Creo que la decoración se vende también bien de precio. Y tenemos... Ahora cuando vengan los comerciantes bajará. Pero todavía no tenemos suficiente comerciante. Por lo tanto la decoración... Vamos a ver cuánto vale. Si vale 3 seguimos tirando de cerveza. Que tenemos mucho más. Pero es que vale 4. 900 de oro por vender eso. O sea es que nos tenemos que hacer millonarios aquí. Me haría falta más trabajadores antes de proporcionar esto. Pero vamos a meter uno aquí. Aunque nos pidan. Tenemos 56. 56 jóvenes. A punto de hacerse adultos algunos ya. Y la felicidad. La vivienda para los comerciantes. Es una preocupación. Que a lo mejor la podemos arreglar convirtiendo toda la que da ahí de madera a piedra. La que nos quede de madera a piedra. Que no nos queda mucha por lo que veo. Casi toda, casi toda, casi toda, casi toda la tengo ya de piedra. Sería a lo mejor hacer más viviendas, ¿no? Cuánto nos falta. Es que no hay vacío. Por eso le preocupa el tema de vivienda. Porque hemos ya... Llenado el cupo de viviendas. Vale. Y mira, ahí me lo está diciendo. Me acabo de dar cuenta y ya me lo están chivatando. Ya me lo han empezado a chivar. Pues vamos a ello. A ver, por este lateral. Vale. Y vamos a empezar a construir viviendas. Ya tenemos casas de piedra directamente. Obviamente ahorramos de hacer la casa normal y después subirla. Así que... Vamos a poner casitas. Y le vamos a poner seguridad ahora aquí en medio. Un posito y demás, ¿vale? Yo creo que ahí hay casas de sobra. Voy a poner prioridad en un par de ellas. Para que ahora los ciudadanos entren. A ver esto. No me llega a estas casas de aquí. Y este pozo sí me cubriría todo, ¿vale? Un pozo aquí. Me lo cubriría todo. Y poner el camino. Vale. Vamos a poner camino por aquí. Voy a poner el tiempo a correr. Para que vayan haciéndose las casas. De momento voy a poner camino hasta aquí con mucho. Vale. Eso por ahí. Ahora, edificios del pueblo. ¿Qué más? Un de este de seguridad... Torre de seguridad. No va a llegar a todas. Las de arriba no llegan, como veis. Pero las puedo arreglar poniendo algo arriba. Entiendo que lo podremos mejorar como puesto de vigilancia en un futuro. Y eso se ampliaría. Así que lo voy a dejar aquí. Y lo ampliamos en un futuro. Y el tema iglesia... El tema este a lo mejor no. Porque me gustaría poner una iglesia en un futuro. Ah, y tenemos el cementerio, gente. ¿Hasta dónde culpa el cementerio? Nos pilla todo. Vale. Genial. El cementerio aquí es un pedazo de lugar. Tenemos la escuela también. Que también pilla bastante. Vale. La podríamos poner por aquí. No sería problema. Y la iglesia... No nos va a caber ahí. La iglesia hay que buscarle un buen sitio. Que nos valga para casi todo. No nos va a caber ninguno de los lados. Vamos a tener que reestructurar un poquito esto. Para poner una aquí. Una iglesia aquí. Y la otra ya veremos. La otra ya veremos. Vale. De momento que os construyan eso. Que no tengo gente para trabajar así. Ya ha venido nuevo. Tengo siete. Vale. Guay. Vamos a poner un cargador más. Cargador que no quiero que falte. Y destilador. El que me falta. Para hacer el brandy. Que de hecho no le tengo puesto lo que tienen que hacer. Entiendo que estarán haciendo también cerveza. Por defecto. Hacer brandy. Optimización al máximo. Ahí está. Genial. Y bueno gente. Tenemos ya el ayuntamiento. Así que vamos a verlo. A ver que tal de bonito. Y bueno. Como hemos gastado. Los ladrillos se están produciendo muy poquito. Todavía. Que yo creo que lo podemos. Es otra cosa. Podemos optimizar. Optimizar no. Pero optimizar para más producción. El tema del carbón me preocupa. El tema del carbón sí me preocupa. No lo puedo expandir. Y el carbón se gasta mucho. Voy a tener que poner otra carbonera. Vamos a poner otra carbonera. Que esté al 100%. Si lo pongo aquí. Tiene el 100%. Lo ponemos aquí. Pasa que la carbonera. Creo que si estaba cerca de las minas. Producían más. Me da a mí que sí. Vamos a poner una carbonera. Todo eso lo va a arrancar ya de camino. Y esto lo vamos a dejar. Ahí ese camino. Vale. Genial. Vamos a poner una carbonera más. Porque el carbón lo usan para calentarse y demás. Seguimos con dos comerciantes nada más. Pero yo creo que eso puede cambiar. 64 jóvenes. La cosa está bastante alta. 5 trabajadores de momento. Bueno es poco. Y tendríamos que usar un clérigo. Para el cementerio. Es que no tenemos muchos trabajadores. Vamos a esperar a tener un poco más. Mientras vamos a vender. Que podemos vender ahora mismo ya. Seguimos. Podemos vender algo de... Cámpara de aceites. No. He dejado los adornos. Por ahí. Tengo mucha vela también. Están mis adornos. Que me los salto siempre. Pues no los veo ahora. Vendemos cerveza. Que tengo mucha. Vale. Me hace falta que llegue trabajadores para ponerlo aquí. Pero hasta que no se construya lo que estoy haciendo. Básicamente no. ¿Qué te está faltando a ti? Claro. La producción de cerezas. No es... De ciruelas. No es la suficiente. Actualmente. Hemos quedado sin ciruela. Hemos quedado sin ciruela. Una pena. Con un campo no estamos dando suficiente ciruela. Habrá que poner más campos. La verdad que el campo de peras solo. Porque la gente tenga peras. Y la uva. Bueno. Pues se hará vino. En un futuro. Pero por lo demás. Bien. Vamos a hacer la distillería level 3. Ya tenemos el ayuntamiento. Así que. Esto lo vamos a dejar hoy por aquí. Ya tenemos aquí nuestro ayuntamiento. Esto va mejorando cada vez más. Nos quedamos hoy aquí. Con esto hecho. Ya tenemos nuestros primeros. Mira. Tenemos un trabajador más. Voy a poner el clérigo antes de irnos. Vale. Y nos hace falta un guardia más también. Bien. Aparte el minero para el carbón. Vamos a ponerlo. Que nos falten trabajadores en breve. Bueno. Por lo demás. Bien. Tenemos el ayuntamiento. Esto va creciendo. Tenemos el edificio. Los edificios a full. Tenemos también muchas cazas ya. Estamos empezando a tener cada vez. Espero más comerciantes. Y es verdad que tengo cada vez más gente. Eso es estupendo. El comercio va genial. Mucho dinero. Mucha comida. Mucha madera. Os espero en el próximo episodio. Que iremos. Dirección. A la era. De la casa del gremio mercantil. Y el salón real. Que nos será difícil. Porque todavía nos queda mucho. Nos queda los puestos virgencia. Nos queda la posada. Nos queda la sastrería. Los ranchos de vacas. Nos queda muchísimo por ver. Así que os espero por aquí. Porque de momento todo va genial. Nos vemos. Con nueva destilería. Y nuevos episodios. Hasta la próxima chavales. Aquí en el manicomio. Ya sabéis. Dejadme like. Suscribiros si no estáis suscritos aún. Os quiero. Agur. No. No. Saltame. Suscribiros. Suscribiros. Sylvan. No. Estim. No. 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 Some people.